Un palo, me pongo a tomar para hacer algo, el primero que veo. Bueno, somos Gino y Nico, somos Qué Locura. Disfruten de la full session de Qué Locura. Gracias a Dios, es bien. De gracias a Dios volvió Chomamón 2. ¡Chomamón! Les traje mucho cariño, mucho amor. ¡Y uno es Chocolat! A Martu. ¿Qué está escuchando Martu? ¿No estábamos escuchando la full session de YPF? Estábamos escuchando recién una locura la de Qué Locura. Una locura la de Qué Locura. Qué locura la de Qué Locura. Qué locura la de Qué Locura. Gracias a YPF Serviclub que nos viene acompañando siempre con todos los arranques. Arrancamos el programa con la full session 2023, bien arriba con nuevos artistas. Y pueden seguirlos en arroba YPF Serviclub o arroba YPF Full para entregarse todas las novedades y artistas que van a estar participando en la session que restan de acá hasta fin de año. ¿Quién será la última session del 2023? Lo vamos a ver acá en Viernes 13 también. Hola. Atención. O sea, a mí me gusta arrancar el día en una YPF Full. Un desayunito, un cafecito, unas medialunas. Y nosotros arrancamos Viernes 13 con las YPF Full Session. Siempre arrancamos muy arriba. Siempre arrancamos muy arriba. Puedo decir que esta fue mi favorita. ¿La de Qué Locura? Sí. Yo pasaba así. Literal, me encanta. A mí, yo siempre le digo, a mí la que me encanta es la YPF Full Session que hicieron los tipitos con Agonisi que hoy viene de invitada.